Es una ilusión tremenda que tienen los niños y que pretendemos que salga todo muy bien, la ilusión y que jueguen fenomenalmente, pero sobre todo que se diviertan mucho, lo que queremos es que se diviertan. Es lo más importante, que se diviertan. ¿Qué es lo que más les gusta de la Marfaloma? Según mi equipo, jugó al fútbol, que para eso venimos, para disfrutar. ¿Cómo lo están viviendo? ¿Cómo lo estamos viviendo? ¡Escucha, escucha! ¡Suscríbete al canal!